Bueno, yo también quiero darle gracias a Dios, ¿verdad?, por mi pastor, ¿verdad?, por mis pastores, ¿verdad?, y yo también, ¿verdad?, que yo me quería quedar sin decir nada, ¿verdad?, que Él ha sido de gran bendición, ¿verdad?, que los dos han sido de gran bendición para mi vida, y el trabajo de Él, ¿verdad?, que es bien duro de los pastores, ¿verdad?, que no es como venir uno a sentarse, ¿verdad?, y recibir palos, ¿verdad?, que ellos tienen que, que se llevan los problemas de uno, que los de ellos mismos, ¿verdad?, y yo por eso, ¿verdad?, yo quiero, es una poesía que yo busqué, ¿verdad?, y yo la quiero, ¿verdad?, decírsela a Él, que dice así, Hoy quiero, hoy quiero orar por mi pastor, para que Dios le dé la fortaleza y poder llevar su cruz, y siempre Dios, siempre lo llenes de fuerza, que tenga un gran corazón para amar, que lo queme el deseo de amarte, oh Dios, que se pierdan las dudas en su caminar, que siempre sea radical en su decisión, no porque hay dudas en toda la congregación, Él es quien es más juzgado, que algunos dicen por ahí, que si no crece la iglesia, que es culpa de Él, que si mal es, ha predicado, que si alguien cae entre los hermanos, con rapidez, con rapidez, muchos comienzan a murmurar que esa persona se fue al mundo, porque el pastor no le fue a visitar, que si hay problemas en las familias, las tiene que arreglar el pastor, que en primera es su iglesia y debe tener la solución, que si alguien comete faltas en la iglesia, y si el pastor lo exhortó, que se irá con su pecado y regañado, además se irá diciendo que en esa iglesia no hay amor ni comprensión, Señor bendice a mi pastor, que en lugar de encontrar en nosotros culpas y quejas, encuentre la mano amiga en la que Él pueda confiar, y ayúdanos a comprenderlo y amarlo, y hablar bien de Él, Tú lo has puesto sobre nosotros, ayúdanos a amarlo como Tú lo amas a Él, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Amén, aleluya. Vamos a estar invitando también a nuestro hermano Ludin, él también tiene un canto, Gloria a Dios. Y dice, en un pensamiento con aplomo, le decimos al pastor que Dios...